Precisamente a esta hora hacemos contacto con nuestro compañero Dani Correa. Dani, usted está en el lugar de los hechos en Andes. Adelante. Buenas tardes Carolina y televidente. Efectivamente, aquí en el Coliseo Pedro Antonio Restrepo se están velando los cuerpos de los tres niños que perdieron la vida el día de ayer. Los actos fúnebres son encabezados por la alcaldía del municipio de Andes. Como podemos ver, los familiares se están acercando. Se están acercando también amigos, compañeros de estudio. Están haciendo pila para poder ver los cuerpos de estos seres queridos que acaban de perder la vida. Por otro lado, se confirma que la Eucaristía previa al sepelio se va a realizar en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes a las 3 de la tarde y se espera que haya una presencia masiva, tanto de amigos, familiares, compañeros. Y hablando de familiares, en estos momentos me encuentro con uno de ellos. Juan David Bolívar, quien es primo de Andrea, una de las niñas que perdió la vida. Con él nos encontramos y básicamente nos quiere decir qué es lo que está ocurriendo con esta situación, con este deslizamiento que se presentó, que puso en riesgo la vida de tantos niños y que perdió la vida de uno de sus miembros, de su familia. Andrea Bolívar, una niña que apenas cumplió 6 añitos hace 15 días. Ella vivía cerquita de ahí y sin palabras porque era la niña de la casa, la única de las niñas de la familia, muy pocas niñas. Lastimosamente se nos fue un angelito para el cielo, con el dolor del alma, mi tía muy destrozada, pidiéndole mucha fortaleza a nuestro Dios, Padre. Bueno, ¿qué representa para ustedes como familiares este tipo de lluvias que están cayendo y que ponen en riesgo a muchas personas, en este caso en Andes, Antioquia? Muchos deslizamientos, muchas afectaciones en las vías y muchos riesgos sobre las casas. Bueno, sobre las 3 de la tarde se realizarán las exequias, como bien lo dijimos. Nosotros continuaremos acá muy atentos a todo lo que siga ocurriendo con el sepelio de estos 3 niños que lastimosamente perdieron la vida.